¡Suscríbete al canal! Hemos dado seguimiento a esto, a la elaboración y compartir con usted qué ingredientes y cuál es el secreto definitivamente de esta comida tan tradicional guatemalteca y que por supuesto forma parte de la cultura de los guatemaltecos. Carla Mejía con los detalles. Carla, adelante. Así es, Axel, buena tarde. Qué gusto saludarte. Y ¿sabes qué? Sabemos que faltan como 20 días para que llegue el 1 de noviembre para degustar del delicioso fiambre. Pero, ¿qué crees? Mira, y nosotros ya estamos acá viendo cómo la familia Meoño va a hacer la preparación de este delicioso platillo para el 1 de noviembre. Recordemos que lo que se disfruta es que cada familia lo hace de diferente forma y todos tienen distintos sabores. Ellos acá, Doña Oti, pues lleva ya más de 15 años preparando este delicioso platillo. Doña Oti, cuénteme un poco, ¿quién se lo enseñó a usted? ¿Cómo es que lo preparaba antes con su familia? Pues, Carlita, gracias a Dios. Muchos años atrás hemos preparado el fiambre, pero hace 6 años comenzamos ya con preparar fiambre para vender. Y gracias a Dios, pues, nos va bien. Qué bueno, Doña Oti. Y como es parte del comercio gastronómico, porque esto es lo que se ve todos los años con esto del fiambre, pues sabemos que todas las familias guatemaltecas, algunos lo preparan en casa para disfrutarlo ahí, degustarlo, y otros para poderlo vender. Melba, cuéntanos un poco. Ustedes ahorita ya lo están preparando para que nosotros podamos tener el final de este fiambre, porque estábamos viendo el procedimiento de cómo pasen las verduras y todo. Cuéntanos un poquito, Melba, qué es lo que lleva, qué es lo que van a degustar los guatemaltecas. Buenas tardes, pues, lleva verduras y toda clase de ingutidos, y todos sabemos que es una tradición 100% guatemalteca. Es un plato tan delicioso, y nosotros nos ponemos a las órdenes porque, como dijo Carlita, pues, ya hemos preparado para vender. Y, pues, pueden comunicarse con nosotros al 4341-9316 para poder adquirir su plato, y lo estamos haciendo con todas las medidas de higiene y protocolo por esta enfermedad, ¿verdad? Lo pueden consumir con toda su confianza. Por supuesto, sabemos que por la crisis que enfrentamos actualmente los guatemaltecos, sobre todo aquellos que se dedican a vender comida o a tener, pues, alguna empresa de emprendimiento, pues, para ellos ha sido difícil. Obviamente, para la familia Meoño, ellos dijeron, vamos a seguir nosotros con esto, vamos a vender este año. Por si alguno dijo que no iba a haber, pues, sí, va a haber este año, no solo acá, en diferentes lugares del país lo están haciendo, y, obviamente, también lo pueden hacer en casa, pero no hay nada especial que el caldillo, ¿verdad, doña Oti? Sí, sí, ahí Cintia lo prepara y sale muy delicioso. Es el toque del fiambre de la familia Meoño Arriega. Así es, doña Oti. Y sabemos que sí queda muy delicioso, aquí ellos lo están preparando todo, ya tenían todo listo para poder mostrárselos, y de esta forma darles a conocer sobre este platillo que, pues, es muy tradicional de nuestro país. Desde hace, pues, bastantes años que las familias guatemaltecas lo disfrutan, y como les estaba comentando, pues, es la creatividad de cada familia la que hace especial este plato. Y, pues, ningún sabor es igual debido a que cada uno sabe cuál es la preparación que hace, los métodos y todo. Y ahora con todas las medidas de prevención necesarias para poder dárselo a todas las personas. Aquí van colocando todas las verduras ya con los embutidos. Es que aquí ya está todo preparado, y como usted bien dijo, pues, cada quien tiene su receta, y, pues, nuestra receta especial es ese caldillo que le da un toque único y especial. Y, pues, gracias a nuestros clientes que cada año, pues, nos han adquirido, y esperamos que este año también. Bueno, aquí están colocando todo ya solo. A pesar que tenemos la mascarilla, ya sentimos ese aroma tan delicioso del fiambre. A algunos, pues, no les gustará, pero a los que sí les gusta el rojo, el blanco, porque preparan ambos, ¿verdad? Sí, señor, sí, aquí estamos los preparativos ya, y esperamos en Dios que hagan sus pedidos. Claro, ¿qué es lo que más se vende, doña Oti, el blanco o el rojo? El blanco, sí, el blanco. ¿A qué le gusta más este a la gente? Pues, hasta aquí no sé, porque lo único que hace la diferencia es la remolacha, ¿sí? Bueno, no a todos, pues, les gusta el mismo sabor, pero si es la remolacha, imagínense, cada cosa es diferente. Y aquí lo estamos viendo cómo hacen ya los últimos toques de este fiambre, ya el adorno, precisamente, porque las verduras, los embutidos, todos son colocados en este recipiente, donde ya revolvieron todo, y después ya el adorno que se hace ya para el punto final. Ya estamos terminando, ¿verdad? Ya, ya este es un platillo de 150 gestales, ¿verdad? Comen, tal vez, satisfechamente, tres personas. Ahora, si quieren más, dos. Ahora también una se la puede comer todo eso. No sé cómo es, Axel, o allá los compañeros que tenemos, ¿cuánto ustedes disfrutan de este platillo y qué tanto comen también? Porque hay personas que se bajan un platillo así, solo uno, pero como dice Cintia, puede ser para tres de ellos. Es así como hacen el fiambre. La familia Meoño son estas tres mujeres que lo preparan, año con año lo han hecho, y obviamente es para salir adelante. Recordemos que todos los guatemaltecos, de una u otra forma, están sobreviviendo ante esta crisis. Y qué mejor manera de llevarle un platillo delicioso hasta su casa, Axel. No sé si ya se te antojó, pero por lo menos yo me voy a degustar un poco, Axel. Seguimos contigo. Claro, Carla, se me antojó, por eso vamos a llamar a la familia Meoño. Le voy a dar los teléfonos, 4341-9316 y el 5564-6997. Le vuelvo a repetir, anótelo. Familia Meoño, Rico Fiambre, 4341-9316 y el 5564-6997. Llámelo, llámelo. Vamos a la pausa. Familia Meoño va a hacer la preparación.